Evangelio de hoy Martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipe sin saberlo yo Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro Que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos Y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce Los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares Y sólo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne No me dan gusto Pues tengo presentes sus culpas Y castigaré sus pecados Por eso Volverán a la esclavitud Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Y Él ha hecho todo lo que quiso En cambio Los ídolos de los paganos Son oro y plata Son dioses hechos por artesanos Todos Nosotros confiamos en el Señor Tienen boca Pero no hablan Tienen ojos Pero no ven Tienen orejas Pero no oyen Tienen nariz Pero no huelen Todos Nosotros confiamos en el Señor Tienen manos Pero no tocan Tienen pies Pero no andan Que sean como ellos Quienes los hacen Y cuantos confían en ellos Todos Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Israel Confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Todos Nosotros confiamos en el Señor Yo soy el buen pastor Dice el Señor Yo conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Llevaron ante Jesús A un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio Y el mudo habló La multitud Maravillada Decía Nunca se había visto Nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios Por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría Todas las ciudades Y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas Y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha Y los trabajadores Pocos Rueguen Por tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores A sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el evangelio de hoy En la primera lectura El profeta continúa Su reproche a Israel Y le advierte Del peligro inminente Del castigo que recibirá de Dios Por no regresar a la vida Conforme a la alianza Se han hecho ídolos Y creen que por tener altares Y ofrecer sacrificios a Dios Él estará complacido Necios Serán castigados Se han puesto a sembrar vientos Y recogerán tempestades Esta frase Nos recuerda las palabras de San Pablo En su carta a los Gálatas Se recoge aquello que se siembra Hoy en día Es triste descubrir Que estas palabras Siguen siendo de gran actualidad Para aquellos que piensan Que basta con ir a misa Para agradar a Dios Mientras que en sus vidas ordinarias Se dedican a sembrar odios Violencia E injusticias Aquellos que continúan Construyendo ídolos Que no pueden salvarlos Gente ignorante Que ha puesto su confianza En el dinero En su poder Y en otras tantas cosas Que en lugar de ayudarles A ser mejores Y alcanzar la salvación Los alejan cada vez más de Dios Es tiempo de regresar al Señor De retomar su Evangelio Y buscar vivir Conforme a este No solo el domingo Mientras estamos en misa Sino en todo momento De esto Puede depender nuestra vida eterna En el mundo individualista En el que vivimos Muchos hermanos Y tal vez incluidos nosotros No vemos a los demás Pero Jesús En el Evangelio de hoy Nos recuerda que no estamos Ni viajamos solos Jesús Jesús vio A todas estas personas Que necesitaban de alguien Que los instruyera Que los ayudara a mejorar su vida A descubrir y construir El reino de los cielos Y dice la Escritura que Tuvo compasión de ellos Si la evangelización Y la promoción social A la que nos invita el Evangelio No avanza O no avanza como debiera Es porque a muchos de los cristianos Nos falta sentir compasión De aquellos que no conocen La verdad del Evangelio Porque solo pensamos En nosotros mismos Porque es suficiente Que yo conozca a Jesús Me reúna con mis hermanos A orar Y a dar gloria a Dios Sin pensar que También nosotros Somos el medio Para que otros Conozcan a Dios Y así Lo amen Porque si el Evangelio Se separa de la caridad Y del servicio Se convierte solo En una filosofía Debemos orar al Señor Que envíe operarios a la mies Sí Pero también es importante Especialmente en estos momentos De la historia Orar para que el Señor Nos haga reconocer En nosotros mismos A estos operarios Para que el Señor Verdaderamente mueva Nuestro corazón A la compasión Por los demás Y al celo Por el Evangelio Señor No dejes que mi vida Se convierta En un desperdicio Ni en un sembrar vientos Por tu gracia Y tu infinito amor Instruyeme para sembrar En mi vida Y en mi entorno La semilla de la eternidad Esa semilla Que ni el polvo Ni la polilla Destruyen Y te pido Que la riegues Con tu agua de vida El Espíritu Santo Amén Hermanos Tengamos hoy Un gesto de amor Y caridad Con alguna persona Que se resista a la fe Y hagámoslo Con la conciencia De que ese acto De caridad Es una semilla De eternidad Para él Y los suyos Capacitor De que ese acto De que esa B R